¡Muy contenta de estar de nuevo acá en Santa Cruz de la Sierra! Compartiendo con todos los cruceños, muy feliz de poder compartir con toda la gente en la Fexpo Cruz 2014. Próximamente ya entregando corona, el próximo mes nos visitan. Claro que sí, regreso a Bolivia a entregar la corona a mi sucesora. La Gabriela, bienvenida a Bolivia. Muchísimas gracias, súper emocionada de estar nuevamente aquí en Santa Cruz después de participar el año pasado en Reina Hispanoamericana. Sí, estamos aquí haciendo unas fotos sumamente primaverales, muchas flores, mucho color, como pueden ver aquí mostrando el vestido este verde junto con el contraste amarillo. Todo muy de verano, muy de primavera, muy colorido. Claro, muchísimas gracias. Yo encantadísima de volver las veces que sea porque desde la primera vez que vine para Santa Cruz me encantó. Y sobre todo su gente que es sumamente amorosa y cariñosa. Así que de parte de Venezuela les mando un beso lleno de muchísimo cariño. ¡Felicidades Santa Cruz!